Este es el Kia Niro eléctrico, pero antes de pasar con la prueba o de contarte todos los detalles estéticos de este modelo, deja que haga una pequeña reflexión sobre la movilidad eléctrica a día de hoy. Si por ejemplo te preguntaran por un fabricante de coches híbridos probablemente dirías que Toyota. Si en cambio la pregunta fuera por un fabricante de coches 100% eléctricos seguramente tengas en mente a Nissan por su superventas Leaf o puede que a Renault por el modelo Zoe. Pues bien, en este caso tenemos aquí el Kia Niro que está disponible como híbrido, híbrido enchufable y este modelo 100% eléctrico. Vamos a pasar con la prueba y a contarte cuál es nuestro objetivo, que por supuesto es saber si es una opción de compra realmente interesante. Empezamos por la parte mecánica que probablemente es la más interesante de este modelo. Abrimos el vano motor y os lo enseño. Hay dos versiones diferentes de el Niro, una con un motor eléctrico de 100 kilovatios, es decir 136 caballos y otra con 150 kilovatios que son 204 caballos de potencia. Cada uno de ellos lleva una batería diferente de 39,2 kilovatios hora para el menos potente y de 64 kilovatios hora para el más enérgico de los dos. Este segundo es el denominado long range y es precisamente el que yo estoy conduciendo. Lo que más impresiona es su contundente respuesta. Pisas a fondo y te deja literalmente pegado al asiento. No es de extrañar que logre tan buenas prestaciones ya que pasa de 0 a 100 en 7,8 segundos y con la batería que mencionaba anteriormente de 64 kilovatios hora logra una autonomía teórica de 455 kilómetros. En esta prueba he podido comprobar que con una conducción normal, en la que he mezclado tanto ciudad como carretera, este alcance máximo se reduce sensiblemente respecto a lo declarado por Kia. En mi caso se ha quedado en 381 kilómetros porque el consumo medio en esta prueba ha sido de 16,8 kilovatios hora. Por si te interesa la versión menos potente ten en cuenta que su autonomía teórica es de 289 kilómetros, así que su uso queda más restringido a la ciudad o te obliga a planificar muy muy bien los viajes pasando por puntos de carga rápidos previamente fijados. Ya hemos visto los números así que permite que te cuente las diferencias estéticas de este Kia e Niro con respecto al resto de la gama. Aquí en la parte delantera la cosa está muy clara. No hay calandra porque evidentemente no necesita refrigeración alguna al ser un vehículo eléctrico. Sí que mantiene este diseño de parrilla tipo Tiger Nose característico de los diseños de la marca y lo clave aquí es el puerto de carga que se abre con solo presionar la tapa y nos da acceso al conector único combinado tipo CSS. Al margen de lo ya mencionado hay tres elementos estéticos que lo diferencian claramente del resto de la gama. Son por ejemplo estos matices azulados que dejan clara su condición de vehículo eléctrico. Aquí en el lateral las llantas semi carenadas que le ayudan a mejorar la eficiencia y en la parte trasera la insignia Eco Electric que le diferencia de lo habitual que suele ser Eco Dynamic o Eco Hybrid en función de la motorización que equipe cada versión. Por un lado pienso que su diseño tiene una cosa buena y es que no se diferencia apenas del resto de la gama y no te hará sentir como un bicho raro en medio del tráfico. La parte mala es que al no haber sido desarrollado específicamente como modelo eléctrico no tiene ni un coeficiente aerodinámico tan bueno como el de otros modelos del mercado, el CX es de 0,29, ni te da esa imagen ecológica que otros modelos eléctricos sí que transmiten. Pero eso es una cuestión simplemente de prestigio a la que debes dar o no importancia según tus intereses. Aquí en el interior me encuentro un salpicadero la verdad de aspecto bastante convencional. Si no fuera por estas costuras azules en los asientos, también estos detallitos azules en el salpicadero y la insignia también Eco Electric que se repite en el interior, nada me haría pensar que estamos en una versión puramente eléctrica. Pero bueno, vamos a pasar a los detalles específicos de esta versión y que os voy contando poco a poco. Aquí en la consola central, que es muy despejada y deja un hueco libre aquí, la verdad bastante practicable, me encuentro en primer lugar con este selector del cambio que es diferente a otras versiones. Aquí es una ruleta para usar las distintas posiciones de direct, neutral o reverse para la marcha atrás o punto muerto y la marcha alante digamos. Otros detallitos, tenemos por ejemplo asientos calefactables y ventilados aquí en esta posición delantera. Luego tenemos la ayuda al arranque en pendiente, volante calefactable, sistema de ayuda al aparcamiento y las posiciones de conducción. Más detalles prácticos aquí en la consola central. Cargador de 12 voltios, aunque es el típico, en este caso es apto para aparatos de hasta 180 vatios. Dos tomas USB, una para reproducción de archivos multimedia y otra para carga. Cargador inalámbrico para el teléfono móvil, muy bien ubicado en este hueco oculto. Y luego muy prácticos desde luego los huecos portaobjetos que hay en la consola central. Este para bebidas o este para guardar cartera, llaves o todo lo que necesites. La instrumentación y todas las funciones son iguales a los del resto de la gama. También lo es la pantalla de 7 pulgadas, que la verdad no resulta demasiado grande. Eso sí, cuenta con funciones específicas para este modelo eléctrico. Las vemos. Se pueden activar por medio de este botón EV situado en la consola central. O bien a través de la propia pantalla principal para que puedas elegir la opción que más se adapte a tus propios gustos. Y te dan acceso a un menú muy completo para la gestión de carga de la batería o información energética que te indica en todo momento el nivel de carga restante o el tiempo que tardarías en reponer la energía hasta el 100%. Otro detalle específico de esta versión es que valora tu estilo de conducción entre económico, normal o agresivo. Y como ves, no lo estoy haciendo del todo mal. Es el momento de valorar el apartado dinámico. Es un aspecto que creo que siempre es importante tener en cuenta, aunque probablemente no sea un factor definitivo para los que vayan a comprar un modelo eléctrico como este. El Kia de Niro es un modelo más confortable que dinámico. Y pienso que eso está bien, ya que en su día a día lo normal es que se mueva casi todo el tiempo en ciudad. No obstante, si sales a carretera, como yo en este momento, tiene una respuesta bastante equilibrada. Apenas balancea en las curvas y la suspensión es lo suficientemente firme. No me gusta tanto su dirección que resulta demasiado suave y no te ayuda a guiarlo por la trazada adecuada. En cualquier caso creo que tiene la configuración acertada, ya que como decía antes, en el día a día se va a mover más en atascos que en zonas reviradas como esta. También he tenido ocasión de viajar durante un corto periodo de tiempo en la segunda fila y a este respecto debo decir que la suspensión del eje posterior resulta demasiado firme al pasar por juntas de dilatación y alcantarillas. Esto es algo lógico porque la suspensión del Niro se ha reforzado para soportar el incremento de peso que suponen las baterías, unos 300 kilos más respecto al Niro híbrido, para un total de 1.812 kilos. Pero seguro que a tus ocupantes no les hace demasiada gracia una respuesta tan seca. Como en la mayoría de coches eléctricos puedes configurar a tu gusto la cantidad de energía regenerativa cuando levantas el pedal del acelerador. En este caso se configura por medio de las levas del volante. Hay cinco posiciones elegibles. Level 0, que es que dejas que el vehículo circule por inercia y no retiene en absoluto, que es como yo circulo ahora mismo. Luego si le damos a la leva izquierda vas cambiando entre level 1, level 2 y level 3. Esa en principio es la máxima retención posible, pero luego tenemos la función One Pedal, que consiste en presionar la leva izquierda sin soltar y así puedes llegar incluso a detener el vehículo por completo sin tener que actuar. Yo ahora mismo los pies no lo estoy tocando en absoluto. Luego es tan fácil como volver a presionar el acelerador y reemprendes la marcha. También hay una última posición denominada Smart Cruise y que es una función automática de aceleración y frenada regenerativa. Además de todo esto tienes el Drive Mode que ya había mencionado anteriormente de pasada y que se activa presionando este botón tras el selector del cambio. Tiene tres posiciones, Eco, Normal y Sport. Además hay una cuarta que se denomina Eco Plus y que para activarla hay un truco que es dejar el botón presionado durante unos instantes. En esta posición la velocidad se limita a 90 kilómetros por hora y el resto de funciones se maximiza la ecología a tope, es decir, el acelerador responde de manera mucho más lenta, el climatizador no es tan fuerte y todo con el objetivo de reducir el consumo energético al máximo. Entre los elementos de equipamiento destaco los asistentes de seguridad como el sistema de frenada de emergencia o el aviso de colisión. Además por supuesto de el control de crucero adaptativo que llevo activado en este momento y que en combinación con el sistema de mantenimiento del carril es una especie de modo de conducción autónoma. Como podéis ver suelto las manos del volante y mantiene la trayectoria perfectamente. Si durante un tiempo no retomo el control el coche me va a avisar. Vamos a esperar y lo vais a comprobar por vosotros mismos. Ahí está, mantenga las manos en el volante. Y para finalizar creo que hay que mencionar ciertos aspectos prácticos. La parte buena de ser un modelo basado en una carrocería sub de 4,3 metros de largo es que el espacio interior que ofrece es perfectísimamente válido para toda una familia incluso con niños pequeños. Ideal para poder ubicar sistemas de retención infantil en la segunda fila o guardar cochecitos de paseo en el maletero ya que este ofrece 451 litros de capacidad ampliables a 1.405 si abates los asientos posteriores. Mejores valores que los del resto de versiones de la gama Niro. Sin olvidar que ofrece gran variedad de huecos portaobjetos. Está disponible desde 35.500 euros en el caso de la versión de 100 kilovatios. Este de 150 kilovatios con el acabado de Motion que es el que aquí hemos probado sube hasta 43.000 euros. La verdad es que es un buen dinero pero ten en cuenta que se trata de la tarifa oficial sin descuentos. Así que cuando acudas a tu concesionario oficial seguramente obtengas una factura final mucho más económica. Gracias por ver el video.